Ya, bien, vamos a resolver este que dice calculación telefónica, para ello sacar la copia, ¿cuál copia? Ese que dice cotas arriba, vamos entre las copias que se le ha pasado. ¿Ya? ¿Y cómo dice que hay que calcular la tarifa mínima? A ver, vamos a encenderle la luz para que podamos ver cómo hacemos para calcular. Gracias. 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 Para este ejercicio, para estos dos prácticos que vamos a hacer a continuación, ya no es un sí simple, ¿ya? Por ejemplo, el que estábamos utilizando nosotros era la condición sí, una condición, ya, el caso verdad, y el caso falso. ¿Ya? Y hasta ahí se cerraba. Ahora, no. En mi caso, ¿cómo habrá esto? ¿Qué pasa? ¿Para la luz? ¿Para la luz? ¿Para la luz? ¿Entonces cómo lo haces? ¿Ah? ¿Entonces cómo lo haces? Porque lo leí antes que lo leí. ¿Es algo? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, fíjense bien, hasta ahí nosotros habíamos avanzado el sí simple, ahora vamos a avanzar el sí anidado. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que en vez de ponerle el caso falso, abrimos otro sí. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y al final, recién cierra, ya, con la condición de caso falso y se cierran todos los paredes. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a avanzar hoy día para lo que es la tarifa mínima. ¿Ya? Para la tarifa mínima tiene que buscar si es categoría A, si es categoría B o si es categoría C. Si pilla una de esas categorías que le dé un valor diferente, pero que sea automático. ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hoy día hacer. ¿Ya? ¿Por qué lo apagan? Para que se vea mejor la pizarra, ¿no? ¿Ya? Ahora, seleccionamos la casilla de fila 9 y nos vamos a la barra de fábula, el botón de asistente para, ahí, insertar función, el asistente para fórmula, ¿no? Busco la función sí y le damos a aceptar. ¿Ya? 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 ¿Dónde dice argumento y sostenido? Bájelo. ¿Ya? ¿Ya? Primer pregunta. Ya le vamos a hacer la primera prueba lógica. ¿Ok? Yo se le voy a decir, ¿qué dice en C9? Selecciono C9. C9. Hago una comparación. C9 es igual a la letra A. Ponga. Así. Nuestro criterio. Le digo más. Si C9 es igual a la letra A. Como es letra A, va entre comillas, ¿no? A. 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 Cierra comillas. Si ustedes se fijan, acá acá está ando. ¿Ya? ¿Qué va a hacer si C9 dice A? Abajo. No, porque acá se lo va a poner de forma automática. ¿Ya? ¿Cuánto es la categoría A? 180. Entonces le pongo 180 en caso. ¿Verdad? ¿180 le pongo? Sí. Vean aquí la barra de fórmula. Acá arriba la barra de fórmula. Está resolviendo tal cual yo lo estoy haciendo acá de forma manual. ¿No? ¿Sí? Tengo que abrir otro sí para preguntarle qué pasa si en C9 no está la letra A. Que busque C9 la letra B. ¿No? Entonces, para abrir otro sí, le vengo a la casilla donde dice valor sí, falso. Debo estar ahí en esa casilla. Ahí le damos un clic. ¿Ya? A la casilla donde dice valor sí, falso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se lo le dio? ¿No lo ha dejado? ¿No? ¿Qué pasa? No. Lo que pasa es que se viene con su compañero. ¿No? ¿No lo ha dejado? ¿No lo ha dejado? ¿No lo ha dejado? No, yo te dije la dejada. ¿No lo ha dejado? ¿No lo ha dejado? ¿Ya? Vean, miren. Estamos poniendo el valor sí, falso, acá. Ya. Ahora. Vamos a ir acá arriba donde está el nombre de él. Él indica donde la celda. Por ejemplo, en qué celda estoy situado, estoy en D9. O sea, acá llega, ¿no? Pero cuando el valor lo pongo encima, vean que en vez de decir D9, ¿qué pasa? Aparece la frase sí. Muevanlo de arriba, acá. Vean, aquí cambió de D9 a la frase sí. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí le doy un clic. Y vean que se habilita acá otro sí en la barra de fórmula, ¿no? Y todos los cuadritos salen vacíos nuevamente. ¿Sí o no? ¿Sí? Para hacer otra pregunta. ¿Ya? La otra pregunta es que tengo que preguntar a Excel si no está la letra A en C9. Entonces, vuelvo a preguntarle. Dele clic en C9. C9 es igual a la letra B. Ponga igual y entre comillas letra B. Entonces, si no encuentra A, va a buscar la letra B. Si la encuentra la letra B, ¿cuánto va a ser su resultado? ¿Cuánto va a ser su resultado? 70. ¿Esto no? ¿60? 100. Ah, ya. 160. Y ahora si el 60 está barato. ¿Ya? ¿Son los 160? No. Acá tiene que ponerle igual a la letra B. Está olvidando este igual. ¿Ya? Esto es lo que tiene que poner. No, lo que pasa es que el punto y coma se pone cuando usted cambia de casilla. ¿Ya? Y automáticamente lo va escribiendo Excel en la barra de forma. Pero yo le digo, compárenlo si es que está igualito como yo lo estoy escribiendo acá. Es la barra B. ¿Cómo lo borra? Con suprimir. ¿Cuál es el que permite borrar a la derecha? Suprimir. ¿Ya? Entonces, otra vez le decimos, C9 es igual, entre comillas, la letra B. ¿Ya? ¿Abajo? ¿Está bien? ¿Ya? En la casilla de abajo le decimos, ¿cuánto va a ser si es T? Ciento sesenta, póngale ahí. Y vean que acá en la foto, la barra de fórmula le está dando tal como yo lo estoy escribiendo, ¿no? Otra vez, ponemos el cursor acá abajo. ¿El valor? ¿El valor sí falso? ¿Sí bien? ¿Cuál? No, acá. ¿Ya? ¿A usted quiere borrar este cuadrito? Este cuadrito es el cuadrito. Este cuadrito es el cuadrito de acá arriba. ¿Ya? Acá le damos un clic. Muy bien. ¿Ya? Entonces, nos fijamos que para la opción... Sí, ver, falso, nuevamente acá arriba, le vamos a dar un clic. ¿Ya? Para abrir otro sí. Y le voy a preguntar, si C9 es igual a la letra C. No, otra comparación, Lidia, ahí, otra vez. C9. Igual a la letra C. Lidia está comparando. C9 es igual a A. C9 es igual a B. Y faltaría C9 es igual a la letra C. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, no, igual, ¿verdad? Entre comillas C. ¿Qué va a ser si es igual a la letra C? ¿Cuánto? Cierto D. Pero, si no encuentra A, B o C, ¿qué deberán? Cero. ¿Cuántos paréntesis me ha abierto? Uno, dos y... Tal vez. El solito lo va a cerrar. ¿Ya? Ciense. Acabamos con A, B 120. Y abajo, caso contrario, opción falso. Cero. Y aceptamos. ¿Ya? Entonces, vean. ¿Qué pasa si el usuario, aquí en la casilla de categoría, ponemos la letra B? ¿O qué pasa si pongo la letra C? ¿Ya? Vean que automáticamente la tarifa C modifica, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, acá lo vamos a dejar con categoría A. Y esta fórmula la copiamos para todos. Entonces, aquí, piso tenido y lo jalamos, ¿no? ¿No? ¿También? Claro. ¿También? ¿No puedo ponerlo? ¿También? Gracias. 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 en la planilla, le van a decir, ¿saben qué? Ponerle sueldos a los trabajadores, ¿ya? Y se lo van a poner así, por ejemplo, a Juan, a Pedro, a José y a Carla. ¿Ya? Y le van a decir, categoría, este va a ser categoría A, B, C y este A. ¿Ya? Le van a decir, pónganle sueldos a todos los que son A, ganan 4,600. A todos los que son B, ganan 3,000. Y todos los que son C, 1,500. ¿2,500? Perdón, 2,500. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Aquí es facilito porque apenas son 4. ¿Ya? Si lo tiene la lista, teigna del 1 al 100. Trabajadores en la empresa. Usted lo va a hacer 1 por 1, le va a decir, ah, este dice, sí, categoría A, A, tengo que ponerle cuánto? Su sueldo. 4,600. Pero dice B, A, ¿cuánto es categoría B? A, 3,000. C, ¿cuánto es? ¿Ya? Otra vez 4,600. Por favor, si fuera de forma manual. Pero, como dice uno, mejor si va a ser en Excel. ¿Y al de ayer, cómo es el caso, Daniel? ¿En qué caso? Yo solo digo, ustedes tienen que aplicarlo. ¿Cómo lo quieren aplicar? ¿Ya? Porque si yo le digo, bueno, en el trabajo suyo, por ejemplo, usted trabaja en hospitales. ¿Ya? Yo le digo, paciente, los pacientes que son caso 1. ¿Ya? Si es caso 1. Grabe. Si es caso 2. ¿Ya? Entonces, si usted tiene paciente, Carlos, Juan, paciente 1, paciente 2, 1, 1. ¿Ya? ¿Qué caso le va a poner acá? Una enfermedad de... Ya. Entonces, por eso me digo, ya ustedes tienen que ver sus necesidades y ver cómo lo quieren hacer. ¿Lo quieren hacer de forma manual? ¿O quieren aplicarle fórmula para que solamente pongan algún valor y acá automático le den resultado? A ti. Oh, my God. Ya. Llamadas entras. ¿Cómo hago las llamadas entras? Dice que la empresa, ya, esta empresa telefónica, le da 80 llamadas libres. O sea, que si pasó de los 80 de llamadas libres, ya, va a tener que ser una resta, ¿no? Pero si yo agarro, y acá hay llamadas entras, a ver, póngale, hágale una operación directo, ¿no? Póngale 150 menos 80. Más. Siempre más por delante. ¿Ya? Y olvídense de ser de... a la antigua en Excel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo agarro y hago esta operación, estoy utilizando Excel a lo antiguo. Hágalo en una hoja, medio delante. ¿Por qué? Porque más más si va a utilizar la calculadora, 150 menos 80, hay algo anoto directo. ¿80, bien? Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estoy aplicando la función correcta. ¿Será que esta fórmula la puedo aplicar para todos? No. ¿Será que todos hicieron la cantidad de llamadas de 150? Tienen que seleccionar. A ver. Entonces, ¿qué tengo que seleccionar? La celda, la casilla. Por eso dice 150, pero yo le estoy especificando el valor de la celda. Y al usuario tiene que darle un ruido donde están los 150. Si yo le digo, está en la columna E8, ustedes me dicen, ah, E8. Ustedes están, le digo E8. ¿Y qué dicen en E8? Número de llamada. Entonces, está llamada operación. ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Tendría que utilizar el número de la celda, ¿no? ¿Sí? ¿En qué celda está 150? ¿No? ¿Sí? Entonces le estoy diciendo E9 menos 18. Si yo le doy Enter para esta celda, yo le doy Enter, ¿qué le doy Enter ahí? Fíjense bien, salió 70, ¿no? ¿70 está bien? ¿Resultado? Sí, no, ¿eh? ¿Por qué está bien? Porque yo le digo 150 menos 80. Entonces le digo 7, 0. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo pongo 26 menos 80? ¿Cuál es el? De los dos módulos, ¿cuál de los dos módulos es mayor? Menos 80. Entonces, ¿cuál va a dar primero? Signos iguales se van a arrestar y el valor más alto va a prevalecer su resultado. Entonces va a decir, ¿menos cuánto? ¿Menos cuánto? A ver. Ya, haga la prueba. Seleccione lo del 70. ¿De bien? Ahí. Y de aquí, de la esquina, hábelo. Póngelo para abajo. Siga. No soltar. No, entonces, mire. Va a ser menos 54 menos 44 y acá menos 34 es menos 30. ¿Sí? Entonces, tengo que primero decirle a Excel, ¿saben qué? Excel, primero, quiero que me cumplas una condición para que haga la operación. ¿No? ¿Cuál sería esa condición? Vamos a decirle, vamos a hacerla aquí de forma manual. Entonces, te voy a decir, hay un tuit. No vamos a utilizar el asistente. Ponga más por delante y escriba la frase sí. ¿Qué cosa? Lo eliminé con sorprendimiento. No. Me refiero a cómo le sacó el resultado. ¿Perdón? Cómo le sacó el resultado. No sé qué caso. Por eso. Yo copié el resultado. Le dije que es nueve. Más que nueve menos ochenta. Luego lo copié para abajo. El otro va a decir que diez menos ochenta. Y que hay en el diez, veintiséis. Veintiséis menos ochenta salía mejor. Cincuenta y cuatro. ¿Para sí? Ya. Muy bien. Ya. Le vamos a decir a... Excel. Más. Sí. Sí. Cuando tenemos aquí. Ahí se ve. De atrás. Vamos haciendo eso. Más sí. Abrimos paréntesis. Sí. Le decimos más. Sí. Y le vamos a decir si el número de llamadas... Primero le voy a aplicar un criterio. Le voy a decir si E9 y el número de llamadas pasó de ochenta. Ponga, mayor que ochenta. Signo mayor con este de acá. Ahorita. Ah, perdón. Con chip. Chip. 10. Muy bien. Mayor que ochenta. Ponga, con chenta. ¿Un dicoma? Eso es un dicoma con la cámara directa. ¿Con chip? Sí, también. Sí, chip. 10. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar si es que el número de llamadas pasó de las ochenta? O sea, ¿qué va a pasar si es ochenta y uno? ¿Qué va a ser? ¿Ya? ¿Ochenta y uno es mayor que ochenta? Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tengo que decir que haga una operación de ochenta y uno menos ochenta, ¿no? Entonces, ¿cuántas llamadas hizo? ¿Extras? ¿Sí? Entonces, ¿qué les tengo que decir acá? Y otra vez, número de llamadas menos ochenta. Entonces, otra vez, número de llamadas, ahí debe clic, menos, si no menos, ochenta. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si es veintiséis? Como dice ahí, veintiséis es mayor que ochenta. ¿Será que tiene que ser veintiséis menos ochenta? No. ¿Por qué? Porque va a dar con negativo menos cincuenta y cuatro. Y un cliente va a decir, ¿y por qué sale menos cincuenta y cuatro? ¿No? Si fuera el caso de ustedes, ¿qué le dirían a la empresa telefónica? Vaya y aprieta Excel. Para que no me salga eso ni factura. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que decirles? Que si veintiséis no es mayor que ochenta, ¿qué tiene que dar ahí? ¿Qué resultado me tiene que dar acá en veintiséis? Cero. Cero, que no hizo llamada. ¿Ya? Entonces, punti coma, cero, y cerramos paréntesis. ¿Cero? 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 Y cierra paréntesis. Sí. Ahora enter. ¿Ya? Entonces, primero te volví a salir lo mismo, ¿no? Setenta. ¿Ya? Ahora, lo selecciono de ese setenta y de aquí del costado te doy inscripción pedido y lo jaló hasta el último? ¿Ya? Veáte que acá trescientos sesenta y seis llamadas hizo, ¿ah? Entonces, ¿cuántas llamadas extras tiene? Doscientos ochenta y seis. Doscientos ochenta y seis. ¿Sí? Pero este hizo cincuenta. ¿Cincuenta tiene llamadas extras? No. Su resultado es que las llamadas extras son cero. ¿No? ¿Sí? Por eso es que se aplica la fórmula. Porque si usted no aplica esa fórmula, tiene que hacer uno por uno manual. Ciento cuarenta y ocho menos ochenta. Doscientos cuarenta y seis menos ochenta. Doscientos cuarenta y ocho menos ochenta. Ciento sesenta menos ochenta. Ciento sesenta A, este le pongo cero. ¿Encuentas? Debo poner cero. Ciento noventa y nueve. A, este es mayor. ¿No? Entonces, para no estar haciéndolo uno por uno se utiliza la función sí. ¿No? El otro. ¿Qué dice el pago extras? ¿Cómo aplicamos el pago extras? ¿No le pego? ¿Listo? ¿Así la córgula está comentando el pico en la pizarra? ¿Número de llamada? Ahí yo lo escuché. No le puso el número de llamada. Mira lo que está. Yo lo he dicho todo. ¿Ya están? ¿Lo leyeron? ¿Qué dice el pago extras? Que las llamadas tienen un costo de un boliviano con cincuenta centavos. ¿Eso dicen? ¿Sí? Ya. Entonces ponemos más por delante. Ahí. Pago extras. Fíjense bien. ¿Qué hago el pago extras? Simplemente le digo setenta por uno coma cinco. Por uno. Siempre en el separador de miles utilizo perdón, el signo decimal el que está al costado derecho al lado del cero para los decimales. que ellos solivian era uno coma cinco. Usted le puso uno, ¿no? Y es con esto. Ajá. Sí. coma con el punto. Lo que pasa es que ya Excel va a definir bueno, el sistema operativo va a definir si está trabajando con separador de decimales o el punto o la coma. ¿No? Ya, de 20 el hipóquilo. Ya, lo que dice ciento cinco lo que va a pagar de las setenta llamadas. Y ahí es por eso que uno después se resulta y dice ¿Tanto viene la factura? Que porque el usuario mismo hizo las cantidades de llamadas. ¿No? ¿Cómo así? ¿Cómo se sabe? La política de la empresa, o sea, que la llamada de la empresa se la va a cobrar de uno cincuenta. ¿Ya? Eso es política de la empresa. Entonces, si usted dice mi teléfono es post-pago, entonces, si yo hago más de la llamada me permiten cuánto me va a cobrar el minuto la empresa telefónica. ¿Ya? Comúnmente las empresas telefónicas cobran entre dos y tres bolivianos el minuto dependiendo del horario a teléfonos celulares. ¿No? Total padres ¿Cómo hay que hacer el total de padres? Más 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 extra. Ya. Por suerte no soy boleto, ¿No? Ponemos más por delante si no me pudiera brillar si no me pudiera brillar. Si quieres hacerlo ahorita. ¿Yo? Ajá. Contigo sorprendido como usted. ¿Y la se va a la rica? Ah, ¿no está riendo usted? Ahí. ¿Cómo se rio? No sabe de de el tan ¿Qué dice? Cuando la persona tiene el tan río, se como que estoy viendo. ¿También? Ya, tarifa mínima le decimos va por delante hasta solo luego tarifa mínima Súbete nueve más que nueve. Hace brome de ti. No sé. ¿Qué es eso de ti? Ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. Ya, entonces tenemos que hacer similar a este, miren. Ay, no. Ya. Primero, hay que hacerle un criterio. ¿Cuál sería el criterio? Sí. Ah, no, perdón. Así que. Igual, sí. Ya. Igual o más, sí. Entonces le digo, sí. La cantidad de llamadas. ¿Qué es el ataque? Igual. ¿Puedo? Está lo mismo si pone igual o más. Abre paréntesis y le decimos. Número de llamada que está en el nueve. Si el cliente hizo más de cuántas llamadas. ¿Cuántas? Doscientas. De doscientas. Más de doscientas llamadas. O sea que si hizo doscientas a una, ya va a aplicar. ¿Qué es lo que va a aplicar? ¿De dónde voy a sacar el ocho por ciento de día? ¿Me está descubriendo mal? ¿Ya? ¿Que del total de pago se multiplique por cuánto de cien? Claro. A ver, Línea, más cuenta por delante. La frase sí, escríbalo. Sí. ¿Qué es lo que va a aplicar? ¿Qué es lo que va a aplicar? Gracias. 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 ¿Ya está? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Esta carta en papel. Creo que lo ve. Ya. Fijarse bien, dice, si número de llamadas pasó de 80, entonces, ¿qué va a hacer? Dice que el total pago se multiplique por, ¿cuánto dice? 8%. Si no, cero. Entonces, fíjense bien, primero está preguntando si las llamadas que ha hecho 150 es mayor que 200, ¿ya? Entonces, dice, si es mayor que 200, entonces, que calcule el total de pago, dice, por 8%. Si no, cero. No tiene respuesta. ¿No? Eso es lo que está aplicando al cambio. ¿Ya? Está preguntando primero que 9, que 150, mayor que 200. No. ¿Cuánto tiene que dar su resultado? Cero. Pero, cuando vaya al usuario, al quinto, ¿ya? Este de acá hizo 226 llamadas. Entonces, le va a preguntar, ¿226 es mayor que 200? Sí. ¿Qué va a hacer? Va a multiplicar 372 por el 8%. ¿No? Por eso es que no se escribe, ya, el monto de total pago, sino que se selecciona la cero. ¿Ya? Copiamos la fórmula. Entra. ¿ Claro. ¿Hasta el parte de los... ¿Tienes de acuerdo? ¿Tienes de acuerdo? Sí, está. Claro. Sí, claro. Vale. Vale. Salta. Vale. Gracias. 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 ¿Ya? ¿Total pago mes? ¿Cuántos harían? ¿Qué tengo que hacer en total pago mes? Simplemente una operación de total pago menos el descuento. ¿Ya? Ponga más por delante, diría 285 menos, diría 100 menos, 0. El descuento, enter y copiado. A ver si calmamos. Artículo abierto y aún así se abraza. ¿Para cómo? Se me salió. Ya. Debele a autosuma. Ahí debe de clic. Ya. Entonces, ¿cuánto tiene que salir el resultado? Por ejemplo, aquí falta una casilla y vea cómo hace la variación. Porque ahí en la copia, la fotocopia que le he pasado, ¿cuánto sale el resultado de total de abajo? No. ¿Cuánto? Ahí ya va. No. Ahí lleva. ¿Cuánto? 2,000- ¿2,000 cuánto? ¿2,000 cuánto? 1,000- Ya. Entonces, eso es lo que tiene que salir. Lo que dice la fotocopia. Entonces, ¿acá qué falta? Falta que el usuario, aquí, por ejemplo, ¿de qué hago? ¿Eso le clic? Pane o registro más. ¿Ves? Y ahí ha salido. Por eso no dice que tanto, revisar y todo lo demás. No. Muchas veces me llaman para nada más que eso. Pero me llaman a las diez de la noche. Dice, estoy acá a mi oficina y ya miro que está en casa y todo lo demás. ¿Hasta qué hora es su trabajo? Hasta las seis de la tarde. ¿Qué hacía? Hasta las diez, haciendo las extras que no le van a pagar. Porque simplemente se equivocó un número. Y eso no cuadraba con lo que está físico o con lo que está en la computadora. Con la computadora está en conjunto. Una coma decimal. O le ha afectado todo. Claro. ¿Qué hora cuando están empezando a trabajar? No sé. Acabamos. Y arriba, la ene de chat. Exactamente. Luego grabamos. Profe, falta. Pago mes mínimo, pago mes máximo. A ver. Línea. Dice que hay una para abajo. Ah, ya. Esta tablita de acá no. Ya. ¿Qué dice que hay que calcular acá? Le damos un clic. Ya. Aquí le damos un clic. Le damos un clic. Y vamos a calcular el pago mes. El más bajo. Cuánto es. Aquí, para eso, debo seleccionar primero la casilla donde queremos el resultado. ¿No? Línea. Bien. Luego, le voy al botón de autosuma la flexita porque voy a utilizar otra función, no la función de suma. ¿Qué función es la que me permite calcular el valor más bajo? Mín. Mín. El mínimo. ¿No? ¿Qué rango es el que voy a marcar? Todo lo que es el total pago. ¿Ya? Entonces, debo marcarlo así. Le vengo a este lado. Le vengo para arriba. Y marco desde la columna. ¿Qué columna? J9 y lo marco hasta J19. Éter. Lo mismo hacemos para la otra función. ¿Qué pide el otro? Máximo. Ya. ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo uno era aquí? J9 hasta J19. J19, ¿no? el otro. Valor máximo, ¿no? Sí. Busco la función max y la misma. y el otro pide promedio. igual, buscamos la función promedio J9 hasta J19. J19. No, no puedo. No, no puedo. Se aumenta decimales, nada más. Es porque está redondeado. igual tiene que tiene que darle y buscar que funcione a ver ahí no está no no y selecciona el rango ¿ya lo marcó el rango? no no, porque no es este el rango tiene que irse usted de acá viene y marca el rango y entra hay que ver si porque usted no lo marcó el rango se le salió así y lo dejó ¿ya? entonces ¿qué tiene que hacer? no, no tengo la actividad es de hablar ¿olidia? promedio ya aquí están poniendo mil primera mil ya pero la función max pero si es excelente ahora la otra función ¿cuál es el rango? ¿cuál es el rango? ¿cuál es el rango? más ¿cuál es el rango? Gracias. Para el total clientes. ¿Cuál? Para el total clientes, no. Tiene que ser con la función contar. ¿No? Entonces, así. Contar. Igual, J9 hasta J19. Todo es el total cliente. ¿Usted quiere contabilizar otra columna? Los nombres, por ejemplo. ¿Sí? Si va a ser los nombres, va a utilizar esta otra función. Contará. ¿Ya? D9 hasta J19. Para los nombres es esto. Claro, porque esta función contará. Lo que cuentan son celdas que tienen cualquier información. Y también está solo los que tienen, este, información de números, ¿no? Osfer. Si no, no? D9 hasta J19. Ojo. D9 hasta J19. www.dj.dj.dj.dj.dj.dj.dj.dj.dj.dj.dj.dj.dj.dj.j.dj.dj.dj ¿Ya está? ¿Terminaron, jóvenes? Ya. Como ya está terminado, van a ir hasta las cinco y media, van a ir haciendo... Este de acá que dice, auto-venta-visma. ¿Ya? En una hoja nueva le dan ahí al signo más y lo van escribiendo este de acá. ¿O sea, no tenéis que revisar una supuesta tarea? Sí, pues. ¿Y da? Yo le he dado tarea para que hagan... Pero... ¿Cuál es el sitio? ¿Con paro o contar? Sí, con paro. Vamos por el día. Sí, con paro. Sí, con paro. Sí. No, no. 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 Sí. No. 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 Gracias. 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 ¿Ya están? Ya, lo de Zoom, vamos a cortar la grabación.